En Río Mar también vamos a fumigar y se va a entregar raciones crudas. Pueblo Nuevo, operativo dental, servicio de valvería, o sea que los que están así como chiquis que tienen mucho tiempo que no se pelan, pueden acudir ahí y lo van a pelar gratuitamente. Y además de eso, se van a entregar raciones crudas. En el barrio PRD, entrega raciones crudas. En las pimientas, comida cocida y también se va a fumigar todo el barrio. Vamos a intervenir también durante todo el día con operativos médicos, dentales, donación de los medicamentos, entrega de mojiteros, colchones, silla de ruedas, andadores, raciones alimenticias crudas, el asilo de ancianos. En la hora de la tarde vamos a tener un maratón en donde invitamos a todos a participar. No necesariamente tiene que ser deportista, o sea, cualquier persona que corra o que camine puede acudir porque va a tener varias modalidades. La primera de ellas consiste en premiar a quienes lleguen en primer y segundo lugar, sin importar su edad. La segunda modalidad es premiar a la primera y a la segunda mujer. Y la tercera modalidad es la de premiar a quienes tengan más de 45 años y que lleguen en primer y segundo lugar. O sea, que el compa no tiene ninguna razón para no participar, porque ya es un señor entrado en edad, sino que él puede tratar de ganarle a Chiqui y al final, cuando estemos en la actividad deportiva, en la actividad artística, pues ahí puede recibir su premio. Si, de 45 para allá yo llevo un robito ahí, yo, yo caigo ahí. A todos los que se inscriban, le va a donar la camiseta y también va a haber estaciones en donde vamos a repartir agua, jugo, y eso hasta tanto llegue a la mesa. ¿Dónde se respecta el maratón? El maratón comienza en el barrio Enma Balaguer y finaliza aquí en el Parque Duarte. Ese maratón es a las 3 de la tarde. Pueden acudir a la Federación Deportiva de aquí para inscribirse, todo el que quiera. Se puede inscribir incluso un minuto antes de dar el banderazo de salida. O sea, que no hay mayores inconvenientes con eso. Además de lo de rigor para las premiaciones, como son platas, trofeos, también va a haber premios, y me dijo, me autorizó a que lo diga, va a haber premios en efectivo para todos los que alcancen los primeros y segundos lugares. A las 4 de la tarde, repito, el maratón es de 3 a 4 de la tarde, saliendo desde el barrio Enma Balaguer, exactamente desde la calle Francisco, de la calle María Trinidad Sánchez, pasando por la calle Francisco Rosario Sánchez, La Colón, hasta llegar al Parque Duarte. A las 4 de la tarde, del próximo sábado, el mismo día, vamos a tener, por primera vez, creo, en la historia, un desfile militar aquí en Nahuatl. Ese desfile militar saldrá desde la calle Duarte con Progreso, y va a finalizar Camino Matancito. Gracias, compadre Fidia Slavicueva, maestro, que nos honra aquí con este recibimiento, Rolando Santos. Aquí está el general Santo Domingo Guerrero Clase, está también el ingeniero Fleury, cargado provincial de obras públicas, a los amigos oyentes, miles y miles, de este muy buen programa, porque hay talento, hay nivel en esta trilogía, para ser ustedes líderes auténticos de opinión. A veces, opinan cosas que van en contra, por ejemplo, en el caso nuestro como alcalde, de uno, pero uno entiende el papel de la prensa, y que ustedes están en libertad de, pues, poner en el paredón a nosotros los funcionarios, que estamos obligados a funcionar bien. Bien, como humano, hay que admitir que uno, pues, a diario se equivoca, el único que no se equivoca es Dios. Bien, la presencia nuestra aquí como alcalde y con compañía del honorable general Santo Domingo Guerrero Clase, que es un hombre que trabaja de una forma púlcara y ha sido, hay que decirlo así, enviado por el ministro Teniente General Massimo William Muñoz Delgado a hacer todos los preparativos de una actividad que tienen ellos, los guardias, el 16 para nuestro pueblo, para la provincia, para el país. ¿Por qué digo para el país? Porque en estas patronales alta graciana, del 12 al 21, se mueven, por decirlo así, una cantidad inmensa de gente que no son propiamente residentes de Inagua, sino de Río San Juan, de Cabrera, del Factor, de todos los distritos municipales, pero también de San Francisco, de Macorí, de Samaná. Fuera del país viene exclusivamente a estos turistas también. ¿Y por qué? Precisamente por la calidad a todos los niveles de estas patronales, en lo cultural, en lo recreativo, en lo deportivo, en lo artístico, en lo religioso. Y entonces hay una actividad que es el 16 sábado, y eso yo se lo voy a dejar, como es obvio, a el general San Domingo de Herrero Clase, que va a describir lo que se va a hacer el sábado 16. Mientras tanto, Francis, Fidia, Rolando, amigos televidentes, amigos oyentes, radio oyentes, yo quiero decirles que serán, como siempre, organizada, la recreación sana para el pueblo, sin los extremos, serán unas patronales, como siempre, como han sido los rutinarios, rica, el contenido amplio a todos los niveles. Entonces, estamos armando esto ya, posiblemente, en la tarde de hoy, ya tengamos todo el programa elaborado para dárselo a ustedes, para difundirlo. General, esto es suyo. Buenos días a Francis, Fidia y Rolando, Gracias a todos, pero sobre todo, a aquellas personas que en este momento sintonizan esta emisora y están con ustedes en su programa El Desaúdo. Estamos en esta mañana, por disposición del Teniente General Máximo Guillén Muñoz del Lado, un hijo de este pueblo, Ministro de Defensa de la República Dominicana, para dar a conocer una serie de actividades que, como parte de las fiestas patronales, van a ejecutar las fuerzas militares de la República Dominicana. Esas actividades es en apoyo al comité organizador de las fiestas patronales. O sea, nosotros no tenemos esa principalidad, sino que lo que se ha dispuesto es tener un día para los militares. Un día, como dijo el compa, para los guardias. Y en ese sentido, vamos a realizar una serie de actividades en donde va a quedar durante ese día, el sábado 16, comenzando desde las 7 y media de la mañana y terminando después de las 2 de la mañana, del día domingo, a ser intervenido prácticamente todo el municipio de Nahuas. También esas actividades abarcan varios aspectos. Por ejemplo, vamos a tener actividades religiosas, actividades culturales, deportivas y también operaciones cívico-militares, que no son más que aquellas que están destinadas por las fuerzas militares para apoyar al gobierno en la disminución de la pobreza y en auxilio de la población más necesitada. Vamos a iniciar, repito, a las 7 y media de la mañana con operativos médicos y dentales. Luego, a las 9 de la mañana, operativos médicos y dentales se los vamos a tener en Pueblo Nuevo y en las comunidades... San José de Villa Comajón. Y en Comajón. Esos operativos médicos... No, operativos médicos en Buenos Aires. Operativos médicos en Buenos Aires y en Pueblo Nuevo. Comenzando a las 7 y media de la mañana y hasta tanto esté llegando gente. O sea que las personas que tengan alguna dolencia, alguna enfermedad, pueden acudir, van a ser chequeados por médicos militares y también les van a donar los medicamentos que necesiten. A las 9 de la mañana comenzamos actividades en el sector de Comajón, en San José de Villa. Vamos a tener a las 9 y 10 un salto de paracaídas por la Fuerza Aérea de la República Dominicana. A las 9 y media, en ese mismo lugar, vamos a hacer una entrega de útiles deportivos a las delegaciones allí representadas. O sea, las federaciones y las asociaciones deportivas. También se va a realizar un juego de béisbol entre los militares y la selección de aquí, del municipio de Nagua. Y al final, o sea, a las 12, 12 y 30, se va a hacer una entrega de comida cocida para todo el que esté en el play. Y también las personas que vivan en los alrededores pueden acudir, que va a haber comida para todos. Ese acto y los demás, repito, son presididos por el Teniente General, Máximo Willem Muñoz Delgado. Máximo Willem va a estar aquí, si no desde el viernes, por lo menos desde el sábado, antes de las 7 y media de la mañana. En el sector Buenos Aires de Buenos Aires, vamos a... El desfile estará, o sea, el orden de marcha o el dispositivo, como es el arco militar, estará integrado de la siguiente manera. Tendrá un pelotón de arma en silencio que hará algunas maniobras antes de comenzar el desfile. Después, el desfile estará encabezado por el Regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa. Detrás vendrá entonces la Guardia de Bandera. Luego vendrán las reinas de las fiestas patronales, las reinas salientes, las reinas del año pasado, y las dos primeras finalistas de este año, montadas cada una en un jeep militar y también vestidas cada una con uniforme militar. Una será la reina actual, será vestida con el uniforme del Ministerio de Defensa. y las demás tendrán el uniforme del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Luego tendremos entonces un desfile de la Caballería de Sangre que preside el Coronel del Ejército de la República Dominicana, Kabil Eche. Y finalmente estará un pelotón de cada una de las unidades de Fuerzas Especiales de las instituciones militares. Ahí estarán los cazadores, Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea, los comandos navales, entre otras entidades. A las seis y media de la tarde vamos a tener una Eucaristía en la Iglesia, Nuestra Señora de la Rata Gracia. Y a las ocho de la noche tendremos actividades artísticas en el área en donde se está realizando la fiesta patronal. Previo a las actividades artísticas vamos a hacer las premiaciones de los que obtengan los primeros y segundo lugar, el primer y segundo lugar en el maratón y también de quien gane en el juego de béisbol entre Nagua y los militares y así como del jugador más valioso. Seguido de eso, entonces vamos a tener una actividad cultural. O sea, la disposición que hay del Teniente General Muñoz es la de que abarquemos todos los aspectos, como dije anteriormente. Vamos a tener actividades religiosas, actividades artísticas, actividades culturales, actividades deportivas y también actividades de disminución de la pobreza, de ayuda a las personas más necesitadas dentro de los planes que ejecuta en ese sentido el excelentísimo señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La actividad cultural va a ser también una novedad aquí en el municipio de Nahua porque es una actividad montada por actores, la mayoría militares, por el grupo de teatro de las Fuerzas Armadas que preside el coronel Sergio Uribe y el motivo fundamental de esa obra de teatro es exaltar a los héroes de la región, sobre todo lo de la provincia de María Trinidad Sánchez. Incluso va a haber una participación bastante importante de una actriz exaltando lo que es la figura de María Trinidad Sánchez. también posteriormente a eso o simultáneamente a eso vamos a tener fumigación en el barrio San Marcos y vamos a entregar raciones alimenticias, propiedades y equipos a las dotaciones de la Armada, o sea de la Marina, del Ejército, Sestúr y el cuerpo de bomberos del municipio de Nahua. Olvidé decir que durante el desfile también van a pasar los aviones supertucanos, que son el buque, podría decirse que el avión insignia de las fuerzas militares de la República Dominicana. O sea, va a ser tres, cuatro, cinco, seis pasajes, o sea que los que nunca han visto el avión, sino que lo han escuchado que existe un avión supertucano, podrán ahí apreciar la velocidad con la que ejecuta su movimiento esa aeronave. Si tienen hasta ahí alguna pregunta, estamos prestos a responder. No, General, para nosotros es un honor y ya usted ha explicado con luz de detalles. El año pasado, como el Ministerio también estuvo aquí, vemos que ahora hay nuevos ingredientes y eso es bueno, porque el pueblo se quedó con algo, esperando algo más el pasado año. Así que le agradecemos por estar con nosotros. Seguimos con nosotros. Yo quiero más adelante el general se va a despedir nuevamente de ustedes. Agradecerle realmente a Trébol desahogo esta oportunidad para que el general desgozara, desglosara todas las actividades que se van a hacer Dios mediante el próximo sábado 2016. Agradecerle al señor senador Aristide Vittorio Ayer su permanente trabajo en que esto como va a quedar bien, quede bien. Él ha hecho todo el trabajo conjuntamente con el señor gobernador al ministro de defensa como decía el general Santo Domingo de Herrero Clase, hijo de esta provincia queremos agradecerle realmente el esfuerzo que hace por su pueblo por el país agradecerle general a su equipo de coroneles y generales que miran hacia esta provincia miran hacia el país en conjunto gracias del alma en nombre de la municipalidad y entonces al señor presidente de la república que no pone ningún tipo de obstáculo sino que viabiliza estas acciones agradecerle señor presidente su gesto también de incentivar la salud preocuparse por la salud por la educación por el bienestar de nuestro pueblo general de la salud de la salud de la salud Gracias por ver el video